Y la que pierde, se lo quita todo Pero, pero no se si es un premio o un castigo Pero que juegue muñecas Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Matilde, te noté distraída en la misa y durante el saludo de la gente Estoy inquieta por haber dejado la casa sola con esa mujer y su amiga que es otra P No vaya a ser que organicen una bacanal aprovechando que no estamos Señora Matilde, Fernanda no haría una cosa así Sí, Matilde, estás exagerando Ahora que conozco un poco mejor a la colorina Sé que es una buena chica Buena chica Tú conoces el ambiente en donde viven esas mujeres Sus costumbres son diferentes Sus valores son diferentes Lo que para ellas es normal, para nosotros es indecente Una ramera siempre será una ramera En todo caso, Luca y Diana salieron antes que nosotros Ya deben estar llegando ¿Qué cosa estás buscando con tanta angustia, colorido? Ya me di este momento a Luis Carlos Dile que yo no traje a las chicas Que no tuve absolutamente nada que ver Pucha, qué mala suerte Imagínate que me olvide su número Además, debe tener el celular apagado, está en una misa de difuntos Qué rara es la gente, ¿no? Les gusta recordar a los muertos A mí no, a mí me gusta celebrar la vida ¿Vamos a bailar? Existe a propósito Para hacerme quedar mal con la familia de Luis Carlos ¿No estarás en complicidad con la señora Matilde? ¿Qué tal imaginación, colorina? Por favor, vamos, sal, diviértete En cualquier momento va a llegar la familia Y me quieres hacer pasar vergüenza Pero yo les voy a decir la verdad y me van a creer a mí Ok, ok Yo soy el diablo malvado ¿Y qué? Eso no es novedad Las amigas son tuyas La fiesta es para ti Yo he traído aquí el mundo en el que tú vivías El auténtico El real Este, este no es tu mundo Sería bueno que lo recuerdes Y los villamores también ¡El trago! ¡El trago! Espero que te haya quedado claro ¡Fiesta! 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 ¿Qué es esto? Cuñado Hermana ¡Ay, fiestita! ¿Qué diablo es esto? ¡Habla! Ay, chico, ¿por qué no brinca? Es una fiestita para la colorina. Ella nos ha invitado. ¡Sáquen a esa mujer de mi silla! ¡La viejita! ¡La viejita! Igual las trajo. Yo no hice nada, yo no hice nada. ¿Qué demonios es este escándalo? ¿Quiénes son estas mujeres? Hola, tía, ¿no está? Ella es la Wendoli, Samantha la Kimberly. El paquete atrás es la muñeca. Isabel no sé dónde está. Yo soy Noelia, mucho gusto. ¿Qué hacen en mi casa, borrachas y drogadas? Mi casa convertida. ¡Qué asco! Deben de haber más chicas. Seguro están en el cuarto, voy a ir a buscar. Tranquila, tranquila, Matilde. Es una fiestita inofensiva. Las amigas de la col... De Fernanda la extrañaban y le dijeron ¡Vamos a recordarle la energía del Salón Kite! ¡No necesito una aplicación! ¿Qué está pasando acá? ¡Hola! ¿Qué haces acá? Damiro, mi amor, por fin conozco tu casa y estar hermosa, me encantó. ¿Y la cama? ¡Ay, súper suavecita! Ven, mi amor, ven, la juntamos la copa para revolcarnos rico. Ven aquí. Ya, ya, tienes que irte. ¡Yo no me voy a ir! ¡No, deja! ¿Qué te pasa, Ramiro? ¿Por qué te paramos? ¡Alto! ¿Qué pasa? Si todavía no ha terminado la fiesta, seguro tu mujer todavía está requintando la colguina. Así que tenemos tiempo, papi. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Déjame, déjame, 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 mi amor! ¡Y otra vez sé! ¡Ven, papi, papi! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no le dejes a ti! Hoy es un día triste para esta familia. Lo mínimo que podíamos exigir era un poco de respeto. Así nos pagas todo lo que estamos haciendo por ti. ¡La fiesta se acabó! ¡Se largan de mi casa en este instante! A ti le he cuidado con tu presión. ¿Quién los invitó? ¿Fernanda o Iván? Sebasta, vámonos. Vamos, vieja. Pero deja de beber ya. ¡Obvio que fue ella quien las invitó! ¡Yo se los advertí! ¡Se los dije! ¡Que era una locura meter en esta casa a una mujer de esa clase! ¡Qué asco la bacanal que han organizado aquí! ¡Qué repugnante! ¡Mira, qué exagerada! ¡Y que fuera una orgía tampoco! ¡Es una fiesta sana! ¡Tranqui! ¡Ay, a mí me gusta! Es más, tú deberías ir a una para que se te quites a carga de Margar. ¡Lárguense de mi casa! ¡Lárguense, rameras! Ya, muchachas, se acabó. Vamos afuera. Salgan, llévense sus cosas y llévense también a su amor. Y cuando termine de reírse, sería bueno que el joven Iván nos explique qué pasó acá. ¿Y adónde se fue esa mujer? ¡Y adónde se fue esa mujer! ¡Ay, mire! ¡Ay, mire! con las que trabajas. ¿Tanto le cuesta decir la palabra rameras? Yo no tengo miedo de decirlo. ¿Tú crees que el...